... Señoras, señores, sean bienvenidos a una nueva edición de Lomas de Coen... ...don Francisco Marmolejo, usted también sea bienvenido... ...¿qué me ofrece en el programa del día de hoy? Bueno, el programa es Lomas de Coen y yo creo que Lomas de Coen es sus vistas, ¿no?... ...sus paisajes y el valle que tenemos que deberíamos sentirnos privilegiados... ...por despertarnos todas las mañanas con este paisaje. Paco, ¿por qué esa importancia del paisaje para dedicarle un programa? Porque sin ir más lejos va a ser un patrimonio paisajístico pero un tanto prestado... ...porque lo que vemos no es nuestro. Pero los pueblos del entorno no lo aprecian como nosotros, es realmente nuestro paisaje... ...no es de los pueblos que están a los pies de estas formaciones montañosas... ...ya sabemos que la provincia de Málaga probablemente es una de las provincias a nivel peninsular... ...donde tiene las montañas y las formaciones montañosas más interesantes a nivel paisajístico... ...incluso dentro de poco pues bueno va a ser declarado parque nacional... ...y merece la pena dedicarle un programa, ¿no?... ...pues qué te parece si nos vamos desplazando expresamente hacia los sitios que vamos a conocer. Deberíamos de acercarnos para poder contemplar y hablar sobre todo de la carga histórica... ...que tienen muchas de estas montañas. Vamos allá. ¡Gracias por ver el video! Don Francisco, camino de los Llanos... ...y aquí me parece que tenemos un primer enclave ya paisajístico que desde Coinsic observamos, Cerro Carranque. Bueno, sí, es uno de los hitos del paisaje sobre todo de la zona esta de los Llanos... ...es un cerro que tiene bastante carga histórica, ya allí se encontraron vestigios de época del Calcolítico... ...documentado por Juan Fernández Ruiz, profesor de la Universidad de Málaga... ...y también existen otros asentamientos y otras culturas materiales ahí presentes... ...que ya daremos a conocer en breve. El cerro, pues Cerro Carranque, el nombre viene porque ahí tenía su hacienda la familia Carranque... ...es una familia bastante conocida ya en el siglo XVIII... ...pero el topónimo más antiguo y tal como lo deberíamos de llamar... ...es el Cerro de las Bombardas. Actualmente mucha gente le llama el Cerro de las Lombardas, mejor dicho serían las Bombardas. El nombre del cerro se viene publicando, es más, de manera insistente y haciendo hincapié en un error... ...de que desde ahí se bombardeó Coins, los Reyes Católicos bombardearon Coins. Cierto es que en la época de los Reyes Católicos los avances en pirobalística fueron bastante interesantes... ...de hecho la guerra contra Granada la ganaron los Reyes Católicos porque se hicieron con todos esos avances en pirobalística... ...desde Europa, eran ingenios que provenían desde allí, desde Europa... ...pero desde luego el alcance de esa artillería no llegaba a Coins, ¿no? Se quedaría a los pies del cerro al principio de la calle, de la cuesta de los Almendrillos... ...más no llegaba. ¿Cuál es el verdadero origen de ese nombre? Pues que probablemente en este cerro se fabricaban esas bombardas... ...e incluso se encontraron bombardas de ese tipo y ya incluso en 1492, año en el que se descubre el Nuevo Mundo... ...y año en el que se produce el repartimiento de las tierras incautadas a los nazaríes... ...ya se menciona este cerro de esa manera, el Cerro de las Bombardas... ...lindero con las tierras de Barrio Nuevo, Barrio Nuevo era el señor que se le dio por merced las tierras de Pereila... ...entonces sabemos que Pereila justamente llegaba hasta pies de ese cerro, lindando con Coins... ...estos prácticamente ya serían también tierras de Benamaquil, la alquería que ya dimos a conocer en su día... ...que estaba ubicada por la zona de Miravalle... ...eh, la riqueza agrícola de esta zona es incomparable... ...como bien conocemos e incluso el mismo sistema hidráulico y las acequias que encontramos aquí... ...pues no las tenemos en otras zonas de Coins, ¿no? ...es la zona de huerta por antonomasia y de regadío. Los Llanos, partido de Los Llanos. El partido de Los Llanos. Seguimos para nuestro camino, ¿no? Seguimos. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sierra Gorda. Sierra Gorda es un icono del paisaje coineño por aquí resto de todas las culturas materiales que han pasado por nuestra tierra desde el dolmen que ya dimos a conocer en un programa independiente a este en datado en el tránsito del calcolítico del neolítico al calcolítico justo al lado del dolmen tenemos un poblado del bronce también tenemos restos de cultura material romana tanto en el cerro como en la fuente del sol tenemos yacimientos de época alto medieval también en diferentes cumbres de las que tenemos aquí en Sierra Gorda Sierra Gorda tiene también una carga histórica no ya arqueológica sino una carga histórica muy importante y aparece en los libros de repartimiento como el cerro redondo por su fisonomía redonda y bueno todo lo que tenemos alrededor desde la fuente del sol hasta el cortijo de la campiñuela pasando por el cerro de los ángeles que ya también tratamos de dónde provenía ese nombre del cerro de los ángeles fue fundación de ermitaños y posteriormente de los trinitarios de coín que se establecieron allí y en definitiva teníamos que venir aquí a enseñar lo que es el cerro y explicarlo dentro del formato y del programa que estábamos dedicando al paisaje patrimonio paisajístico que tenemos pues señoras señores este ha sido nuestro espacio de lo más de coña en el día de hoy esperando y deseando que este paisaje que tenemos sepan ustedes valorarlo nos despedimos hasta la siguiente hasta luego nos vamos Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.